Estoy aburrido hasta mi papá y mamá se fueron al Starbucks a tomar un café siempre. Ya sé voy a suscribirme a Vix Plus y usar la tarjeta de crédito de mi papá jajajajajajaja. Listo ya tengo mi celular para ir a Vix Plus y también tengo la tarjeta de crédito de mi papá. Bien ya me suscribí a Vix Plus y ver lo que quiera. Gumball viste mi tarjeta de crédito y acabo de ver un correo electrónico que dice que gracias por suscribirte a Vix Plus es cierto. Es que me suscribí a Vix Plus y usé tu tarjeta sin preguntar. Agua guagua Gumball ya dejaste sin dinero a mi tarjeta cabrón. Muy mal Gumball tenías prohibido usar tarjetas desde hace mucho. Gumball dale ahorita mismo el teléfono ya verás. Si Gumball dame el teléfono te pasaste. Gumball está castigado castigado por 37 días vete a tu cuarto. Gua a 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 a.